La amistad que una Luis Fonsi con la familia de Inés Gómez Montt parece ser más fuerte que nunca pues este fin de semana el cantante puertorriqueño ha convivido con la conductora, su esposo y sus hijos. Una fotografía en la que aparecen Fonsi y Gómez Montt acompañados de varios de los hijos de la conductora fue completada con el mensaje, Luis Fonsi eres lo máximo a lo largo del día, Gómez Montt fue publicando stories en los que se nota la cercana relación con Fonsi. En una de ellas se ve al cantante mirando un video o en el celular de la cantante Lenka aparece Bruno, uno de los trillizos de la conductora, cantando despacito de Fonsi. Al terminar el video, el cantante expresa al pequeño la alegría que le produce verlo. Fonsi ve el video del pequeño Bruno cantando despacito, Instagram posteriormente, Gómez Montt también publicó otro video en el que se le escucha motivando a Luis Fonsi a lanzarse a la piscina por una resbaladilla inflable ante el asombro de los niños que se encuentran dentro de ella, Fonsi decide lanzarse junto con otro amigo y ambos generan una gran ola al caer al agua. Luis Fonsi disfrutando con la familia de Gómez Montt, Instagram, no y con todo esto queda claro que los lazos de amistad que unen a Fonsi con la familia de Gómez Montt son cada vez más fuertes. Más noticias en MSN, la maldición de los niños Disney, drogas, depresión y más problemas. Fuenta, subo B-Style.